El pingüino viene con la tamborera El pingüino viene con la tamborera Baja, baja y pega, deja la que suene Mira que el pingüino viene con la tamborera Baja, baja y pega, deja la que suene De bocures y bratar, ya llegaron los tambores Con los cuatro bailadores, en la rumba va a empezar De bocures y bratar, ya llegaron los tambores A pingarse bailadores, que la rumba va a empezar Que ya llegó Esta tamborera que está bien buena Al doy de bailar, se me quitan las penas A la fiesta de San Belito te voy a llevar Para cañar una promesa que me va a salvar Chimba, chimbalero, chimba, chimbalero Con el mar que con el santo bailar yo quiero A la rumba de los tambores Me voy a llevar El pingüino viene con la rumba Aquí está mi tamborera Quedándose por la clave escuchando la tumba Aquí está mi tamborera Aquí está mi tamborera Aquí está mi tamborera Mi señor ¡Gracias Señor!